El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos desmenuzando cada uno de los aspectos que hemos tocado durante estas últimas semanas Porque necesitamos una confirmación o una negación Que nos digan, mira, no, esto no es cierto, ¿verdad? También comentamos en alguna ocasión que el elenco estaba descontento con Lupita Ferrer, Daniel Porque Lupita, bueno, se ponía canzona ¿Es eso cierto o no? No, Lupita la ama Lupita es la más consentida dentro del elenco, a la que más quieren, a la que más apapachan Porque, bueno, ella es la señora telenovela Es el ícono viviente más importante que hay de la telenovela rosa Y así lo ven ellos, todos los actores Todos la tratan con mucho respeto, con mucho cariño Se turnan, todos quieren llevarla a comer, llevarla a cenar, llevarla a pasear Atenderla en el hotel Pues, bueno, creo que también seguramente tendrá el cansancio propio de una figura que tiene 60 años de carrera Que tiene toda la vida en esto Seguramente se cansará en algún momento, ¿no? Porque además tiene un peso muy importante dentro de la historia Una jornada de grabación muy intensa para ella también Que creo que incluso ni en los últimos años había tenido un proyecto donde tuviera una participación tan protagónica Entonces de repente eso habrá hecho que esté cansada en algún momento ¿Te costó convencerla de que participara? No, para nada Lupita, nosotros manejamos su carrera en la oficina Y cuando le hablé del proyecto Te soy honesto, es que el proyecto se diseñó en función de ella Se diseñó pensando que iba a ser eso Porque la historia, pues, ella juega un elemento protagónico dentro de esa historia De todos los que están, de todos los que forman parte del elenco ¿Cuál fue el que más te costó o la que más te costó convencer? No nos vayas a decir no, ninguna Es que Melissa te mentiría porque la expectativa de todos era tan grande Cuando yo llamaba a cada uno de los actores era Yo quiero, sí, yo voy, sí, yo estoy De repente Mimi tenía miedo Porque tenía como 10 años que no venía a Venezuela O 12 años, no sé cuántos Entonces era como que Danielito, tú, sí, tú estás seguro Lo vamos a hacer Pero eso fue, me dice Yo te aviso ahora Yo te aviso ahora, colgo el teléfono Y una hora más tarde, sí, Dani, lo voy a hacer Y cómo convenciste a Benevisión Porque me imagino que habrán llegado algunas otras propuestas Es un canal de telenovelas por excelencia Ahora, bueno, están en boga las series Pero me imagino que el proceso no fue sencillo O sí, también No, los llamé y me dijeron que sí a la hora Bueno, ya había un camino ¿Qué condiciones te pusieron si te las pusieron? Claro, ya había un camino ganado Porque ellos transmitieron What's up a Alicia Que era el otro show que nosotros hicimos Con Alicia Machado Transmitieron Divinísima Que salió este año Que era Ninel, Scarlett y Laura Flores Y cuando le planteé al señor Manuel Fray Grijalva Y le dije, mira, quiero hacer esto Me gustaría hacerlo en coproducción con el canal Porque la historia gira en torno a un canal de televisión Y creo que podría ser una buena oportunidad Para retirar la industria, etcétera Pues lo planteó, me imagino que con su equipo Con su junta Con quien deba plantearlo Y la verdad es que de ahí en adelante Todo fue de reuniones Hagamos, hagamos Llegamos a un acuerdo Y en efecto eso es Yo tendría como que dos preguntas Un poco relacionadas Ok X Primero, si hubo alguien Que tú querías tener en el elenco Y no pudiste tenerlo ¿Quién sería? Mira, Orlando Eso es muy particular Yo quisiera tener más actores en el elenco Porque yo quería que este regreso Hay tanta gente Que uno quisiera ver en la televisión De vuelta Porque además también crecimos En una industria Donde nos enamoramos de esas historias O sea, el venezolano por excelencia Y todos eran familia Porque los veíamos todos los días en la pantalla Claro, entonces Lo que quería era tener más personajes Indira Paz me regañaba Y me decía No, 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 Daniel Esto es una serie Y yo, ok, está bien Pero te diría que los actores Que queríamos tener están Y además la mayoría de los personajes Se escribieron para ellos En función de ellos Y la otra pregunta es Precisamente tú señalabas O utilizabas una palabra Con la que estoy completamente de acuerdo Tienes un elenco brillante Un elenco brillante Porque es un elenco de primeras figuras Primeras figuras Quiere decir egos Egos grandes Carreras muy nutridas Llenas de éxito ¿Cómo se maneja eso? Para que haya armonía Y para que el trabajo fluya Además algunas que no se llevan bien No, que es harto conocido Algunas diferencias Algunas diferencias que pueda haber Yo siempre he dicho Que el gran demonio de un actor O de una celebridad Es el ego Sí, por supuesto Y eso aplica no solo para los venezolanos Sino para Tenemos en la agencia 120 talentos Aplica para todos los casos En el medio artístico Incluso para todos nosotros Eso es una característica, claro O sea, el ego puede ser El gran demonio de nuestras vidas Debo decirte que esta gente dejó Ese señor ego a un lado Y ellos se han comprometido tanto Con el proyecto Que puedo decirte que Hasta el día de hoy No hemos tenido ningún incidente Entre actores Ningún incidente Entre ellos Que sí hablas de casos muy conocidos Que no tienen amistad Pero son profesionales Y llegan al set Se saludan Se dan los buenos días Graban Y los ves en una escena Que tú dices Parecen las mejores amigas Y hubo alguien Que se puso más exquisito Que otro Fijando condiciones No, tú sabes En algo particular Si les decía a todas Cuando llegaban Es que mi crédito Eso es ochentoso Olvídate de los créditos Tú ves la serie ¿Cómo los créditos? En el orden de El crédito francés El crédito no sé qué cosa El inglés El segundo crédito El tercero No, yo les digo no Tú ves una serie De Netflix De Amazon Tú lo primero que haces Es omitir intro O sea Tú no ves El minuto 30 De créditos Entonces yo les decía Van a tener el crédito Por orden de aparición O el crédito Que se decide al final Pero eso no va a ser Una condición Eso fue un par de Dos, tres actrices Que querían un crédito En específico Y en los créditos ¿Quién está de primero? Scarlett Ortiz Ah, claro Porque es la ¿Y después? Scarlett Ortiz Roxana Díaz Lujerónimo Abreu Y Lupita Ferreira Así se presenta La ley Y en cuestiones De camerinos O vestuario O no sé qué Ahí Todo manejable Las tratamos Como reinas Reyes a todos Ok Ellos mismos se han encargado De haber sido Los mejores piadas Que hemos tenido En Hispano Medio Ellos mismos se han encargado De que los atendamos Como unos reyes Porque para mí Además son figuras Muy importantes Para la televisión Venezolana Para los venezolanos Son nuestras grandes estrellas Es la historia Es la historia De la telenovela Lo que tiene Una buena parte De la historia Faltan Obviamente José Barlina Y Raúl Montaray Con respeto Y dignificando el trabajo De ellos Y de todo el equipo Que estaba involucrado En el proyecto ¿Sabes quién faltó allí? Giancarlo Simanca ¿No? Sí, bueno Víctor Cámara Giancarlo yo lo quiero Víctor no pudo Porque está haciendo Con nosotros Un proyecto en Telemundo O sea, está actuando En una telenovela De Telemundo La misma donde está Carlos Mata Entonces Víctor y Carlos Si eran de las figuras Que yo quería tener En el proyecto Y pues nosotros mismos Sabíamos que era imposible En este primer proyecto Ok Hablaste que bueno Que el plan inicial Es esta temporada Y dos más De dramáticas Y un nuevo proyecto Con Wanda y Yalimara Sí, y otros proyectos ¿Puedes adelantar algo De ese proyecto De Wanda y Yalimara? Escritores Se va a hacer aquí Se va a hacer en Miami No es ficción No es ficción Se va a hacer en Venezuela Ok Se van a seguir haciendo Producciones en Venezuela En septiembre arrancamos A producir el segundo seriado Que no es dramáticas La segunda temporada De dramáticas Sería para el próximo año Ok Este año arrancamos Otro seriado Y ya tienes seleccionado El elenco Que no es Wanda y Yalimara No, que no es el de Wanda y Yalimara O sea Wanda y Yalimara Van a hacer un show De variedades No es No es tan bueno No variedades Pero un show Para las familias O sea, puede ser Como una reminiscencia Del show de los tigritos Pero para No, porque tú sabes Que ahora la tecnología No nos va a ayudar Porque a los chamos No los puedes tener Dos horas sentados Frente a la televisión Ellos tienen la inmediatez Del teléfono Y a los 15 segundos Si no encuentran Lo que quieren Van a cambiar Eso eran nuestras épocas Que no teníamos opciones Pasaban todo el día Telenovelas y noticias Que cuando llegaban Las 4 de la tarde Estabas así Viendo el flujo De los tigritos Y comiendo Bum, bum, bum Pero ¿Se van a quedar A vivir entonces Aquí en Venezuela? No ¿O el proyecto Es por una temporada? Ellas van a venir Y van a ir Y venir por la temporada Y en tu caso Por ejemplo ¿Cómo haces para Con Hispano Medio Que además Es una agencia Que representa Como bien lo decías Ahora más de 120 talentos Ahora estás aquí en Venezuela ¿Cómo haces para Trabajar a remoto? Mira Teniendo un gran equipo Afortunadamente Físicamente estamos en México En Estados Unidos En Venezuela Manejamos la agencia Desde México La oficina principal Y la productora De Estados Unidos Desde Miami Y acá está a cargo El director de producción Hugo de Vana Y tenemos Pues el director César Manzano Manuel Díaz Casanova Está Lorena Vivas Está Marcos Godoy O sea Hay un gran equipo Que nos ayuda A que esto sea posible Es decir Que no has estado En toda la grabación No Al contrario De hecho He estado Muy poco en las grabaciones Solo vine al inicio Cuando hicimos la preventa Y luego volví ahora Cuatro días Y ya No he podido estar Como quisiera Porque bueno Hay que buscar La forma de trabajar Para que esto sea realizable Mencionabas que Que había De alguna manera La posibilidad De que Alguna de dos plataformas Incluyera Dramáticas En su programación Si alguna De las plataformas internacionales Podrías adelantarnos Con cuáles has conversado Si te han fijado Algunas condiciones Sería muy irresponsable Decirte Porque además Ellos siempre van a querer Ser los primeros En anunciarlo Y adelantarme yo Pondría en riesgo eso Y te lo preguntaba Básicamente Daniel Porque tengo entendido No sé si me equivoco Que por lo menos En el caso de Netflix Las exigencias Los índices de calidad Que exigen A un producto Son altísimos O sea No es algo Que puedes grabar Con un celular Y se los presentas Y le dices Este es mi producto Claro No De hecho Hay unos parámetros Que te fijan Todas las plataformas Por eso Eso fue lo primero Que nosotros revisamos Previo al inicio De grabaciones Y nosotros estamos grabando Con las cámaras Aprobadas por plataformas Nuestras cámaras Que estamos utilizando La iluminación Que usamos El diseño Que se está haciendo De colorización Todo Es basado En los parámetros Que exigen Cualquiera de las plataformas Internacionales Mira quiero hablar Antes de despedir Porque ya nos dicen Que nos queda poco tiempo De ese libro Del Anti-Manager Porque yo siento Que cuando escribes Un libro De alguna manera No representa Como esa retribución Económica Monetaria Pero si te abre Muchas puertas No Te da como una solidez Que no te dan A lo mejor Otras actividades Sientes que fue así Que ganaste A lo mejor Más artistas A raíz De ese bautizo Y además La posibilidad De drenar Porque tú sabes Que el Anti-Manager Me dicen ¿Por qué el Anti-Manager? Empezando por ahí O sea Bueno Porque de alguna manera Yo siento que no cumplo Con los cánones De lo que sería Comúnmente un manager Y fue una manera De poder drenar Todo lo que ha sido Veinte años Tratando de buscar O de ganar un lugar En el mundo del entretenimiento Todo lo que me ha ocurrido En la vida Anécdotas Los procesos El tema de negociaciones Cómo he logrado las cosas Con los talentos Qué me ha funcionado Qué no La cantidad de errores Que he cometido Y siempre digo Nunca en una fran De ser referencia De ser ejemplo Para nadie Pero si un chamo Lee eso y dice Mira este carajo Cómo lo logró Y si él lo logró Yo lo puedo lograr Eso para mí Sería la mayor ganancia Del mundo Y fue bonito Porque en la segunda semana Se convirtió En número uno En nuevos lanzamientos En Amazon Eso fue una bendición Y te digo Nunca lo hice Con expectativas económicas Siempre lo hice Con la posibilidad De sentir Que estaba aportando algo Y de hecho La editorial Pan House Ahora en octubre Va a lanzar el libro Físico en Venezuela Una segunda edición Y va a ser Va a ser bonito Poder hacerlo Porque parte De lo que nosotros queremos Es hacer una gira De charlas Gratuitas En universidades Escuelas de comunicación social Donde podamos hablar Acerca de eso Porque me escribe Todo el mundo gente Sobre todo Chamos contemporáneos Y que yo sigo en el país Yo quiero apostarle Yo quiero trabajar Yo quiero lograrlo Quiero saber cómo lo hiciste Cómo se reactivaron los demás O sea Todo esto le ha generado Expectativas Mira se me eriza la piel Porque creo que de alguna manera Hay un compromiso bonito Cuando la gente siente Mira si lo estás logrando Yo también voy a eso Yo también lo voy a lograr Y vale la pena intentarlo Tienes las series Y tienes este libro Por supuesto Y mucho tiempo ocupado Pero hay algún otro Gran proyecto Que tengas planteado Si Que tiene que ver Con el séptimo arte Hay muchas cosas Hay muchas cosas interesantes Lo que les puedo decir Es que definitivamente Esto si fue La reactivación De la industria audiovisual En Venezuela De la industria De la ficción En Venezuela Y que hay cada vez Más talentos Y más proyectos Y gente Que está de alguna manera Apostándolo todo Para que esto funcione Entonces Viene a Dramáticas Viene un proyecto nuevo Que arranca en septiembre Terminamos el de septiembre Arrancamos uno nuevo en febrero Y allí vamos Allí vamos logrando Allí vamos Reactivando la industria Poco a poco Para los actores y actrices De nuestro país De los 120 artistas Que tienes En tu compañía ¿Cuál es el más difícil? No, no, no Todos son una maravilla No, no, no Pero tiene que haber Uno que sea El más difícil de llevar No, no, no Soy especialista en mujeres Pero tú sabes que En mi rostro digo De verdad que Tú tienes que desarrollar Una habilidad En mi catálogo Está Gaby Spanica Elisa Machado Ninel Conde Laura Zapata Lucía Méndez Amparo Grisales Figuras que son grandes Divas No solo de Venezuela Sino de Latinoamérica Y yo digo que bueno Que de alguna manera Aprendes a desarrollar Una forma de poder tratarlas Y que ya se sientan Atendidas, queridas Especiales Y acompañadas Que es parte del trabajo Del manager Por eso Por ese catálogo Que acabas de mencionar No has tenido que lidiar Con el ego De dramáticas Hay que ponerle Hacerle un cuestionario Así La más complicada La más tal La más tal La más tal ¿Dijiste Ninel Conde? No Ninel es una bella Sí, Ninel es nuestra Está en la lista Pero ella No, Ninel ¿Tienes alguna De las Morillo? A las dos De hecho Liliana hizo con nosotros La Casa de los Famosos Ah, que bueno Y Amparo Grisales Parece que tampoco es fácil Pero bueno Es la gran viva de Colombia Es una estrella Ella tiene el lugar que merece Gracias Daniel Por este rato Por ser tan políticamente correcta Este es un sábado dramático La etiqueta que estamos utilizando El día de hoy Estaba Daniel Ferrarco Y ya conversando con nosotros Muchas gracias Un ratico Vamos a una pausa Ya hablemos con nosotros